Inmaduro, tan cruel, y ahora simplemente bello No desde mi esto es muy indigno No es suficiente y claramente debemos hablar un poco más Palabras, dinero, amor, cansada y harte estoy de esto ya De ella no ir, ¿por qué ahora estás molestita? Sego y si es la ayuda de ti, dime qué más te queda por decir Sin embargo aún así no me molesta eso de ti No sé, estoy cansada de loco de ti No quiero dejar esto a la vida Todo lo que dice me lo hago, eso será un amor verdadero Más lees hacerlo para ti, solamente si es por diversión Y cuanto más tiempo estas palabras dirás Ya no lo soporto, vete ya A pesar de haber esperado por mucho Incluso recordando tus besos Pero que esas ni las cosas no las tengas Una tormenta, una gacita, claro ya está No, no lo soporto, vete ya ¡Vete ya! Gracias por ver el video